es presentado por Netcargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre recibe tus compras a tiempo 305-487-8770 Seguimos con Maggi Carlos Vecchio, Coordinador Político Nacional de Voluntad Popular nos acompaña y tú le dejabas una interrogante Sí, yo le preguntaba, echando la película para atrás ¿Cómo llegamos a esto? Se movilizó un millón de personas en la toma de Caracas un gentío en la toma de Venezuela se anunció la marcha Miraflores se anunció lo que iba a haber hoy que no hubo, mejor dicho, que iba a haber jueves, que iba a haber hoy, que no hubo y entonces de pronto aparece el enviado del Papa vamos a sentarnos ¿Cómo llegamos aquí? Porque es que incluso para sentarnos era respétame la constitución, equilibrio de poderes libertad para los presos políticos dame mi revocatorio que está en la constitución y ábreme el canal de ayuda humanitaria nada de eso se ha dado, estamos sentados y suspendió todo Yo creo que esto fue una estrategia montada por el gobierno Entonces el señor, perdón, Carlos el señor del Papa que se vaya entonces No, 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 fíjate, por eso nuestra posición que no estaban dadas las condiciones por lo que estaba pasando ellos decidieron matar, digamos en cierta forma el revocatorio, tenían que tapar la noticia ¿Cuál era la noticia en ese momento? Que hay un punto de inflexión que Maduro oficialmente se pone como un dictador y que se había asaltado a la asamblea de manera violenta Bueno, la noticia cambió radicalmente Ustedes saben de lo que yo estoy hablando porque son periodistas O sea, ya no se habla de eso sino de quién se sentó y quién no Yo creo que esto era una jugada que tenía montada Maduro y manipulando Yo por eso he dicho que Maduro es capaz de engañar al Papa y no quiero decir que el Papa no lo sepa yo creo que sí lo sabe para tratar de cambiar la información ¿Qué es lo que tenemos que tener claro nosotros? Nosotros creemos un diálogo que dé resultado pero la única forma de cualquier negociación o diálogo dé resultado frente a un régimen como el que tenemos requiere tres componentes de lucha que es el de la calle que es el de presión de resistir y además porque es una lucha democrática en defensa de tus derechos Segundo, una lucha institucional a través de la Asamblea Nacional y tercero, una lucha en el plano internacional Son los tres elementos Ahora, si tú quitas uno de estos elementos no va a funcionar porque no va a haber ningún tipo de presión a ceder ni a negociar nada y repito, a conquistar tus derechos 11 días de espera sin calle sin actividades sin discurso esperar a esa nueva reunión del diálogo ¿Qué consecuencias puede traer? Bueno, es lo que estamos planteando y lo insisto en esto y que fue nuestra posición hoy en la Asamblea Nacional o sea, no es una por otra Exacto No hay una alternativa a esto no, tienes que hacerla son paralelas ninguna excluye a la otra y por eso nuestro planteamiento firme de que nosotros no podemos abandonar ese derecho de la protesta pacífica, firme porque es un derecho constitucional eso no es terrorismo eso es ser demócrata eso está en nuestra constitución lo que pasa es que Maduro lo ha querido criminalizar y eso es lo que él está vendiendo y además ¿por qué se le prohíbe un espacio al venezolano por ejemplo como sería Miraflores que te diga el que llame a Miraflores criminaliza es criminal o sea, ¿por qué tú no, como venezolano no puedes ir a protestar pacíficamente a un sitio? o sea, ¿dónde está en la constitución que se prohíba o se excluya a esos sitios? si son, digamos símbolos de excelencia de la protesta entonces eso es parte del problema parte de lo que tenemos que cambiar y parte de lo que tenemos que eliminar de Venezuela para que de verdad tengamos un país totalmente distinto al que estamos viviendo hoy yo voy a insistir con la cosa del enviado del Papa yo creo que hay que decirle a ese señor que muchas gracias pero que lamentablemente sus oficios no sirvieron para que los que estaban violando la constitución regresaran al hilo constitucional y que el pueblo venezolano quiere tomar su propia decisión no, todo lo contrario yo digo mientras más garantes tengamos de quién es el verdadero dictador quién de verdad no tiene voluntad de diálogo bueno que lo vean y yo creo que es que el hombre pidió supuestamente lo estoy releyendo pidió que no hubiese marcha y la gente se lo está cobrando es a la mesa o la mesa tiene algo de culpa porque supuestamente está suspendida la marcha y está suspendida la audiencia de Maduro por petición del Vaticano bueno insisto entonces no culpemos a la mesa es culpa del cura yo creo que estas debemos acompañarla y para mí estos son digamos testigos de excepción porque eso juega en el plano internacional de verdad de dónde está o no la voluntad de diálogo o sea porque el diálogo no es sentarte eso no es diálogo o sea el diálogo es que nosotros hoy rápidamente busquemos una solución a la crisis yo cuando escuchaba y leía no se va a instalar cuatro meses y cuatro meses que no reconozco ni los nombres sin plazo sin fecha sin límite como si Venezuela pudiera esperar insisto para mí el punto de fondo es señores en tal fecha en tal momento los venezolanos deciden sobre el futuro o la permanencia de Maduro en el poder ahí es donde está el punto de fondo en este momento una persona me escribía en las redes sociales bueno está bien supongamos que podemos esperar hasta el 11 de noviembre porque bueno porque confiamos en Acción Democrática Henry Ramos en Voluntad Popular y qué me dice a mí que el 11 de noviembre si el resultado no se da dentro de ese diálogo y se plantea otro plazo de espera entonces Voluntad Popular va a decir bueno está bien entonces ahora vamos a esperarnos hasta el año que viene no no hemos estado la posición nuestra fue muy clara diciendo mira nosotros no estamos de acuerdo con esto no estamos de acuerdo porque no va a funcionar el país no puede esperar nosotros tenemos que buscarle una solución ya y el punto de encuentro es este o sea cuando nosotros podemos votar para decidir sobre la permanencia de Maduro en el poder ahí es donde está el punto de fondo y nosotros seguiremos insistiendo en eso y paralelamente la presión de calle mira no hay manera de que nosotros podamos lograr un cambio sin esa presión no hay manera y hoy lo que decía Carlos lo destaco hoy hay una amplia mayoría que quiere cambiar a Maduro y salir de este desastre porque si no se nos va a salir de las manos y va a venir un tsunami porque aquí lo que se acaba de correr es la arruga y creo que en este caso Maduro está subestimando al venezolano e insisto yo confío en Venezuela yo confío en nuestro pueblo nuestro pueblo ha sido por excelencia un pueblo libertario y esta persona que hoy está en el poder no lo va a poder parar no es que esté intentando darle la vuelta a lo positivo pero sí al mismo tiempo ese también es nuestro deber buscar sacar extraer de alguna manera la esperanza de esto que está pasando ¿en qué sentido? en que la gente no puede ver el planteamiento de las estrategias o de los planes de acción como algo absolutamente estricto ¿por qué? porque a mí se me ocurrió cuando dijeron vamos a Miraflores y si algo se precipita antes no es necesario hacer esa movilización quizás no fue lo que concebíamos en nuestra cabeza que es el tema de la inmediatez de la salida de Maduro pero quizás esto de aceptar ahora que se sienten a conversar quizás este era un escenario que no nos gusta con el que no estamos de acuerdo no nos gustaría sentarnos con con esto de esta gente pero quizás eso ayuda a que lo que es el objetivo primario para nosotros que es una salida constitucional se concrete sí, sin duda y fíjate yo destaco hoy también lo curioso de Delsi Rodríguez en la ONU donde había una evaluación un escritinio contra Venezuela sobre el tema de los derechos humanos diciendo mentiras dice que Venezuela por excelencia se respeta los derechos humanos pero la declaración que ella dio y también la dato acá ella dice bueno pero ya hemos liberado tres presos políticos o tres presos para dar voluntad al diálogo entonces yo no esa declaración lo que confirma es que en Venezuela no se respetan los derechos humanos porque es el reconocimiento claro de que esos presos están saliendo no por la justicia sino por ustedes por la decisión de ustedes y es el reconocimiento que hay presos políticos y no solo que salen tres sino que entran 16 y desde mayo han entrado más de 50 es decir y lo están hoy manejando como secuestradores te entrego este te entrego otro como barajitas de negociación lo que desnuda lo pervertido y lo deshonesto como si fuera una FARC entregando secuestradores y negociando con eso y pidiendo me quitas esto me das esto y yo te digo la oposición aquí no tiene nada que dar quien tiene que dar en este caso es el gobierno que ha reprimido que tiene presos políticos que ha cerrado la asamblea nacional que ha puesto que ha quitado el referéndum revocatorio que más se le puede pedir a la oposición el Vaticano ya lo hizo antes con Cuba recuerda que también se liberaron presos claro es decir para ellos no es una novedad para ellos no es siento yo que para el Vaticano no es una confesión del gobierno de Nicolás Maduro o que eso en todo caso es irrelevante porque con Cuba también liberaron a presos en medio de la apertura y siguen presos todavía también en Cuba como si siguen pidiendo a paro las damas de blanco todos los fines de blanco no ha cambiado nada el gobierno americano ha dado y los hermanos Castro el comandante y el borracho del hermano no han hecho nada totalmente y yo creo que también siempre lo he dicho esto es una lucha latinoamericana lo que está pasando en Venezuela es lo que está pasando en Cuba esto no es un problema solo entre Estados Unidos y Cuba esto es un problema de todos los demócratas latinoamericanos de democratizar Cuba pero es parte del manejo castrista esto que estamos viendo es parte del guión cubano pues donde yo tengo mientras más barajitas tenga más posibilidad tengo yo de negociar pero lo que desnuda es la perversión del régimen que tenemos y que esto no es libertad ustedes lo decían Coromoto no puede ni hablar ni salir ni decir y entonces tiene que presentarse a un tribunal no vale aquí se necesita libertad plena libertad plena libertad plena y lo que necesitamos énfasis en lo plena yo me alegro por ello porque o sea me ha tocado de cerca eso eso no es ajeno y lo duro que tiene que pasar no solo quien está detenido sino sus familiares y me alegro por ello pero estamos aquí también luchando hacia la libertad de Venezuela vamos a ir a la pausa la Venezuela no está libre hoy no lo está y la única forma que sea libre es que nosotros podamos decidir nuestro futuro votando porque al final del día y ustedes lo decían Venezuela ha sido un pueblo pacífico que quiere buscar esto frente a un dictador utilizando mecanismos democráticos y que solo la resistencia lo puede lograr y sobre todo porque de la manera que logremos esta salida de esta manera democrática le va a dar mayor estabilidad a lo que nosotros vamos a crear y a esa nueva Venezuela que va a venir nos vamos a la pausa pero voy a leer rapidito un escrito que envía José Hernández que forma parte de la manera de la unidad democrática acá en Miami en Florida y entiendo que del partido primero justicia no confiamos en el gobierno confiamos en el pueblo venezolano y en el Vaticano con el voto como herramienta para superar esta crisis por eso le hemos dado el voto de confianza al Vaticano y ante su solicitud hemos pospuesto la agenda planteada para poder dar espacio a las conversaciones ratificando nuestra confianza en el Vaticano le hemos hecho una serie de planteamientos concretos liberación de presos políticos incorporación de diputados de Amazonas elección de un nuevo CNE y soluciones concretas para escasez adelanto de las elecciones presidenciales de no obtener respuesta en los próximos 10 días no continuarán las conversaciones y la solución a esta crisis la tiene el pueblo en sus manos con el voto como ha sido siempre vamos a la pausa vamos a la pausa buenas noches ¿sabes conmigo? ¿sabes? ¿sabes? Gracias.